Mi nombre es Gabriela Villalobos, soy estudiadora y curadora del Museo Nacional de Costa Rica. También soy profesora en la Universidad de Costa Rica. El SINAVI es fundamental para los historiadores, pero también es un brinco, un salto gigantesco en el acceso más democrático a la información. Yo me acuerdo de cuando hace muchos años era asistente, cuando estaba empezando a estudiar la historia, como teníamos que investigar, teníamos que agarrar el tarjetero, ver si en toda la colección se encontraba tal periódico y ahora está en un clic. Y lo bueno es que eso ayuda a conservar la conexión, en el sentido de que no hay tanta manipulación, pero también a que los historiadores, pero también el que quiera, pueda haber esa fuente primaria en términos de revistas, fotografías, música, que si no, podría ser muy difícil. Entonces, importantísimo para la investigación, pero también para el proceso de democratización y el acceso a la información histórica, muy valiosa y a la más complica.